El Núñez en cinco minutos en contacto con los deportes. Saludarían, bienvenido. Buenos días, Víctor. Buenos días, Sergio. Buenos días a todos esos fieles televidentes de este espacio. Contacto diario y contacto en los deportes. Entrando rápido en materia, en la NFL, la NFL se compromete a donar 250 millones de dólares para combatir el racismo. Esto es una gran iniciativa con el sentido de su eslogan. Las vidas negras importan. Así habló la oficina de la NFL. También la NBA ya inicia para el día 9 y 11 de julio su campo de entrenamiento. Acuérdense que inicia la NBA, está pautada en Orlando para el mes de julio, el 31 de julio. Solamente estarán 16 equipos, 20 equipos estarán en esta primera fase, donde 14 de ellos serán, perdón, 6 de ellos serán eliminados. También en la liga de verano, Miguel Tejada está interesado en una franquicia, en la liga de verano, acuérdense que solamente se está jugando en el Cibao. Este año tenía previsto jugarse la capital, pero será ya para el 2021. Y Miguel Tejada quiere una franquicia en Baní. El draft de la Major League, que fue realizado este miércoles, donde Special Talkerson de Arizona State, fue como la primera elección del draft amateur de las grandes ligas, como primera base de los tígeres de Detroit, a pesar de que el comisionado lo anunció como tercera base. El joven es primera base. Este draft, que mucha gente, los equipos, no anduvieron como de costumbre, detrás de lanzadores. Si no se fueron más por posiciones, y algo que dejó sorprendido a todos los analistas, porque cada quien decía, en el PIDEC de San Luis, cogerá, está el lanzador, el contrario fue todo, que cada quien busca un mercado diferente. Acuérdense que su equipo de grandes ligas, aparte de elegir en el draft, pueden contratar fuera del país los que necesiten, y quizá buscando la misma herramienta que tienen. Y buscando jugadores ya más desarrollados, que inmediato entren ya a jugar a las grandes ligas. Gonzalo Castillo también expone su plan deportivo. El candidato Gonzalo Castillo es el tercero ya, perdón, el cuarto. Ya los demás candidatos, tanto como Luis Abinader, Leonel Fernández, Guillermo Moreno, presentaron ya su plan deportivo de ser presidente. La Major League, dice el comisionado, que está 100% seguro de que habrá grandes ligas este 2020. El comisionado que tiene, eso le lo dijo en el draft, el comisionado dice que como el resultado de un acuerdo de negociación contra la asociación de jugadores, se está preparando un plan de la asociación de jugadores, y entonces, de la asociación de jugadores rechazar las últimas propuestas a las grandes ligas, ellos mismos tomarán el control de una temporada de 50 partidos y un sinnúmero de cosas que hay, los jugadores son los únicos que estarán perdiendo porque estarán jugando obligatoriamente y con respectivo contrato no muy seguro. Así que vamos a esperar a ver qué pasa si Tony Clap, que es el presidente del sindicato, por lo menos toma una decisión ya para terminar esta faena que tiene la Major League. Y agradeciendo como siempre a Tienda Deportiva Ariel Ken, la tienda más completa en el ámbito deportivo. Tienda Deportiva Ariel Ken, venta de celulares y accesorios todos originales. Tienda Deportiva Ariel Ken está ubicada en la calle. Bienvenido Fuerte Duarte, esquina 6. Bueno, ahí están las principales informaciones del maravilloso y fascinante mundo de los deportes, cuyo responsable lo es Ariel Núñez. Hermano, gracias por estar con nosotros y el próximo lunes nos reincontaremos de nuevo en otros cinco minutos en contacto con los deportes. Seguimos nosotros con las felicitaciones, Sergio Romero, y es felicidad. Yo iba a decir que revisara el celular. Sí, sí, así es, Grisel Carolina Matos Ferreda, hija de nuestro amigo Bernabé Mato, pues también está en sintonía y está de fiesta de cumpleaños en el día de hoy. Vino a pasarse el fin de semana con su querido padre. Así que felicidades para usted, doctora, y que disfrute este contacto diario en el día de hoy, este fin de semana, para acá por San Francisco de Nápoles. Mientras tanto, nosotros vamos a otra pausa comercial. A regreso ya estamos haciendo contacto con Franklin Romero, diputado actual y candidato a senador por el Partido Revolucionario.